Romanos capítulo 1 vamos a leer de los versículos 28 al 32 hemos iniciado una serie en esta carta hoy estamos finalizando el primer capítulo entonces si usted nos visita y está considerando una iglesia pues sepa también que es la manera en que predicamos regularmente y está invitado a seguir no solamente esta serie en la carta a los romanos sino otras series de predicaciones que también tenemos dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia fornicación, perversidad avaricia, maldad, llenos de envidia homicidios, contiendas, engaños y malignidades murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males desobedientes a los padres, necios, desleales sin afecto natural, implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican ¿cuál fue su peor nota en la escuela o en el colegio? excepto por una ocasión que bueno mami me sigue insistiendo que yo lo estaba leyendo mal yo no recuerdo haber reprobado un examen al menos en la escuela o en el colegio la historia cambió cuando llegué a la universidad donde obviamente quedé congelado cuando me dieron un 50 primera vez en mi vida el asunto que a mí me llamaba la atención al menos en la escuela ahora porque como les digo no fue mi experiencia que me fuera regularmente mal en los exámenes si era como reaccionaban los que recibían malas notas jaja 50 ¿usted cuándo sacó? 40 jaja y entonces empezaban como una especie de de competencia a ver quién le había ido peor y se reían entre ellos y yo en mi cabeza estaba primero yo como ¿cómo puedo llegarle yo a mi mamá con un 20 verdad? en un examen o sea para mí eso era algo que inconcebible y algunos más bien en ese ejercicio lo que estaban buscando es como ¿verdad? ya lo que tenía en su mente mami me saqué un 45 pero a tal le fue peor y realmente la maestra nos dijo que en general nos fue mal entonces mi nota no está realmente está pues bien comparando con otros ¿verdad? y eso se daba ¿verdad? como que que curioso ¿verdad? que algo que más bien tendría que ser motivo de preocupación más bien era causa de gracia ¿verdad? que les fuera mal en esa extraña competencia de ver quién tenía la peor nota estaban reprobados y contentos reprobados y contentos esas dos palabras resumen muy bien lo que hemos leído aquí reprobados delante de Dios pero complacidos no solo cada uno sino también con otros lo extraño es que aquí estamos reprobados y contentos sabiendo que la ira de Dios está contra los que cometen estos pecados recuerden el versículo 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad entonces el hombre ha sido reprobado y sin embargo está contento con su situación es como si no le importara que Dios ha dicho que él está contra él y que esto tiene consecuencias serias de hecho que tiene consecuencias eternas pero si nos debería sorprender que el hombre esté así a pesar de que Dios ha revelado su ira en el fondo no nos debería sorprender ¿por qué? porque lo que hemos leído de los versículos 28 al 32 es como la culminación ya de esta cadena de pecado y de Dios trayendo juicio que se nos ha ido mostrando desde el versículo 23 ahora si vamos de nuevo al versículo 23 leemos que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible y la cambiaron ¿por qué? por semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles y luego el versículo 24 nos dice que entonces por causa de esto que hizo el hombre Dios los entregó los entregó a la inmundicia a la inmoralidad sexual luego en el versículo 25 se nos dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira prefirieron dar culto a la criatura antes que al creador a un creador bendito un Dios todo suficiente Dios actúa y Dios entonces entrega al hombre a las pasiones vergonzosas todavía mayor decadencia en el área sexual y finalmente se nos dice que el hombre en esta condición lo que hace es que cambia el uso natural de sus cuerpos por el que es contra naturaleza se dan a todos estos tipos de pecados y entonces viene el último acto de Dios que es el que hemos leído en el versículo 28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Dios nos entregó a la inmundicia Dios nos entregó a pasiones vergonzosas hoy veremos la última entrega cuando Dios dice los entrego a una mente reprobada para que se den a todo tipo de pecado imaginable esto es ya a todo lo que da como cuando abrimos una llave para que salga toda la presión del agua hemos leído una lista amplia de pecados todo esto ocurre cuando Dios simplemente dice no solamente he quitado el freno ahora es para que se aceleren en su decadencia y aquí tenemos esta explosión de diversas maldades que tiene que convencernos que cada uno aquí ha reprobado delante de Dios y que así como estamos no podemos presentarnos delante de Él sin embargo como les digo es interesante que aunque Dios nos entrega el pasaje primeramente nos dice que son los hombres los que dicen no aprobamos a Dios ese va a ser nuestro primer punto que los hombres reprobaron a Dios que es entender mal la situación en la que estamos por eso vamos a ver que lo que debemos ver más bien es que Dios nos reprobó a nosotros y que hace el hombre cuando se entera que ha sido reprobado de parte de Dios está contento nosotros nos alegramos en ser reprobados entonces veamos en primer lugar que nosotros reprobamos a Dios dice el versículo 28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios no tuvieron en cuenta a Dios ya no es la concesión de si existe Dios o no verdad como al inicio de esta sección que empieza en el versículo 18 nos describía que los hombres se rebelaban contra la verdad de Dios es decir contra la verdad de que hay un Dios que hizo todas las cosas y que estudiar esa creación nos tiene que hacer caer en cuenta de que es un Dios todopoderoso eterno ya no es ni siquiera eso aquí lo que está pasando es como que el hombre hace la evaluación porque eso es lo que quiere decir esa palabra aprobar también se traduce en otras partes del nuevo testamento como examinar comprobar probar entonces el hombre llega a la conclusión en última instancia que importa si hay un Dios la verdad me da igual esa es la conclusión Dios está reprobado no pasa mi prueba si hay un Dios no me interesa ese Dios no pasa mi medida no se ajusta a mi estándar por eso un comentarista traduce esta expresión como no consideraron que valiese la pena retener el conocimiento de Dios es que la verdad no importa entonces vemos como el hombre pasó de suprimir la verdad de Dios al punto de llegar a decir que la verdad no me interesa no me importa y eso es en realidad también como muchas otras personas reaccionan cuando nosotros queremos compartirles la palabra de Dios es que a mi esas cosas no me interesan no me importa ¿por qué? porque cuando Dios nos ha reprobado a nosotros el hombre en su pensamiento tergiversado él piensa que es él el que le está diciendo a Dios no Dios tú no pasas mi medida o sea no te apruebo no me importa o sea tener algún conocimiento pero el pasaje correctamente nos lleva a ver por qué es esto más bien porque es que el hombre no aprueba a Dios no es porque Dios primeramente nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen no nosotros somos los que estamos reprobados no somos nosotros los que estamos en posición para evaluar a Dios no Dios hace la evaluación ve toda la decadencia en la que nos hemos ido hundiendo y al final dice reprobado se quedó Dios los entregó una mente reprobada una mente descalificada una mente depravada nuestro entendimiento está corrompido nuestra forma de pensar es lo que necesita ser cambiado por eso de nuevo hay que ver la carta romano siempre como ese todo tenemos que recordar o si no cuando usted la estudie por su cuenta y la lea verá que en romanos 12 la exhortación es que nosotros renovemos nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios porque porque nuestra mente en nuestro estado natural no puede realmente aprobar las cosas de Dios y más bien se da para todo tipo de pecado que en lugar de darle la gloria a Dios se da a la criatura que en vez de darle la gracia a Dios las gracias a él por todo lo que tenemos que es lo que hace de nuevo el versículo 21 nos dice que no le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos de unos razonamientos vacíos necios y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles nos desviamos a ese punto que en lugar de darle la gloria a Dios se la damos al hombre mortal esa es la oscuridad en la que estamos y por eso es que nos vamos de boca de lleno en la idolatría lo que no nos interesa a Dios preferimos darle la gloria a cualquier otra cosa porque no se puede eliminar esa simiente religiosa que cada uno tiene pero de nuevo nos obstinamos en nuestra oscuridad en nuestros pensamientos torcidos y decimos pero no a Dios a cualquier ídolo menos a Dios y seguido con la idolatría luego tenemos todo este desenfreno y pasiones sexuales que también han sido denunciadas pero hay más si ya la idolatría si ya la inmoralidad sexual son graves aquí lo que se nos está diciendo es Dios suelta el freno y vean lo que pasa es que es todo tipo de pecado concebible y no solamente uno o dos pecados son muchos pecados y abundancia de pecados y ese es nuestro punto final en el que mayormente voy a estar en este sermón en ese sentido algo atípico pero voy a pasar la mayor parte del tiempo viendo uno por uno estos pecados porque nosotros nos complacemos en ellos vean como empieza la lista una lista amplia una lista general también porque pudo todavía haberse escrito más pero de las listas paulinas es decir de las listas que pablo da de pecados ninguna llega a la extensión que tiene esta aquí de romanos versículo 29 estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades murmuradores detractores aborrecedores de dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios sin afecto natural implacables sin misericordia pues les digo y esta lista no es exhaustiva hay muchos más pecados que pudiéramos agregar pero el punto es bastante claro no hay pecado que quede por fuera porque que leemos aquí que estamos atestados estamos llenos de toda injusticia esta es la declaración más general que tenemos de toda injusticia lo que no sea conforme a la verdad de dios es pecado porque que es el pecado sino transgresión de la ley pero para que no nos quede duda que no hay pecado que quede por fuera vean que además están en plural verdad muchos de ellos o están con esta partícula que los ha calificado es decir cuando leemos que están atestados de no solamente es para la injusticia o sea eso se lo podemos aplicar a la lista que en general o sea estamos atestados también de perversidad estamos atestados de avaricia de maldad y se vuelve a reiterar estamos llenos de de envidia de homicidios contiendas hay uso de plural de expresiones como estas atestados llenos de y no son solamente puestos de manera como cosas que cometemos es decir engaños o homicidios sino que algunos se describen como condición de nuestro ser es decir somos soberbios no es que murmuramos de vez en cuando es que somos murmuradores tanto en acto como en esencia esa es nuestra naturaleza sin Dios somos pecadores extensivamente todo nuestro ser está corrupto por el pecado ahora un par de aclaraciones antes de entrar ya de lleno en la lista si usted lee esta lista en otras versiones y se pone a contar uno por uno cada pecado va a contar 21 en la reina valera contamos 23 hay dos pequeñas variantes que se pudieran explicar como como haciendo eco de otras citas que tenemos en otra parte de las escrituras son pequeñas variantes textuales una de esas diferencias es la palabra fornicación la palabra fornicación no aparece en otras traducciones de la escritura y el otro caso es la palabra la palabra implacables que tenemos en el versículo 31 ahora dicho esto como podemos entrarle a esos pecados hay tres categorías hay tres listas dentro de la lista más general la primera lista tiene cuatro pecados tiene injusticia como ya les dije la fornicación posiblemente no sea parte de la lista tenemos perversidad avaricia y maldad tenemos cuatro pecados la siguiente tiene cinco que son los que están llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades y finalmente la última tiene doce empezando con murmuradores hasta el final con la característica que los pecados del versículo 31 todos están en negación y luego los vamos a ver como también los pudiéramos leer vamos con el primer grupo los que están atestados de injusticia perversidad avaricia y maldad como ya les dije la fornicación pudiéramos dejarla por fuera pero no porque ya no haya nada más que decir mucho más uno pudiera seguir añadiendo de los pecados sexuales pero en esta lista si nosotros vemos que la fornicación no forma parte de esta lista de 21 pecados es con el siguiente propósito después de que Pablo ha descrito que cuando Dios nos entrega él nos ha dejado verdad sueltos a toda inmundicia y a prácticas antinaturales alguien pudiera decir no no yo no tengo problema con eso entonces porque yo sexualmente no he vivido pues una vida desenfrenada entonces viene esta lista para hacerle ver de que el problema del hombre no es solamente los problemas sexuales es que yo quiero que entendamos algo o sea si al final de ver todos estos pecados alguien todavía tiene el atrevimiento de decir aprobado inocente no hay nada acá de lo que se me puede acusar usted no escuchó no quiso escuchar y no quiso entender que delante de Dios no hay ninguno de nosotros que se pueda presentar y decir inocente limpio estoy es como que como el joven rico que verdad que pretendiera decir todo esto de todo esto me he guardado desde mi juventud quien puede decir eso injusticia empecemos por ahí porque esta lista como les digo no va a dejar títere con cabeza va a arrasar con todos nosotros esta fue la declaratoria inicial nosotros estamos atestados de toda injusticia y precisamente el versículo 18 nos ha dicho que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres primeramente la injusticia de retener la verdad de Dios de negarnos de que hay un Dios y de decirle a otros que no hay un Dios pero seguidamente toda injusticia es toda injusticia o sea no es solamente oponerse al conocimiento de la existencia de Dios o de quien es el es de hacer todo lo contrario a su verdad el salmo 19 que es muy conocido nos dice a nosotros que la ley de Jehová es perfecta y que todos sus mandamientos son justos quiere decir que si nosotros queremos vivir una vida de justicia que es lo que tendríamos que hacer vivir una vida conforme a la ley de Dios pero eso se dice más fácil que hacerlo el problema no está en la ley el problema está en nosotros pero la ley de Dios es justa entonces cuando no hacemos lo que es conforme a la ley de Dios ya no estamos haciendo justicia estamos haciendo injusticia ahora alguien pudiera decir momento pausa pastor porque esta sección es primeramente para gentiles y los gentiles no tenían la ley de Dios entonces como se les acusa de injusticia si ellos no sabían lo que Dios había revelado no pero ya Pablo ha contestado esa objeción ya Pablo nos ha mostrado como solo la creación y solamente entender de que hay un Dios todopoderoso nos tiene que llevar a que a reconocer en nuestras vidas que ese Dios es digno de nuestra adoración recuerde nosotros somos responsables de Dios en la medida de la luz que nos ha dado y entonces todas esas culturas que no tuvieron acceso a la palabra escrita de Dios son igualmente responsables por haberse dado la idolatría y no haber rendido la adoración solamente a Dios y de haberle dado tan siquiera las gracias eso ya es injusticia pero como vamos a ver hay una conciencia que Dios ha puesto que nos da un sentido al menos de lo que es bueno y de lo que es incorrecto de lo que es malo y cuando usted actúa contra conciencia sabiendo que no debería hacerlo igualmente está llenando todo su repertorio de injusticia contra el cual Dios tiene una sentencia dictada somos injusto somos injustos es más estamos atestados llenos de injusticia pero la lista continúa además hemos sido entregados para hacer cosas que no conviene entre ellas la perversidad perversidad o malicia un autor la describe como aquellos que toman deleite en hacer lo que está mal hacer lo malo y que le guste precisamente ese va a ser el golpe final verdad con que Pablo va a terminar esta sección no solamente las hacen sino que se complacen con otros que también lo cometen no solamente es que pecamos lo hacemos con buena gana nos gusta el pecado ¿qué sigue? avaricia avaricia o la codicia esa debería explicarse a sí misma el deseo de tener más de manera pecaminosa poniendo nuestras esperanzas en las posesiones como advirtió el Señor mirad guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y luego comparte la parábola tan conocida del hombre que con sus graneros verdad estaba muy confiado de que quién sabe por cuántos años iba a vivir necio no sabes que hoy vienen a pedirte tu alma en Colosenses 3.5 Pablo la llama abiertamente y guardados de toda avaricia que es idolatría todo lo que codiciamos usualmente son ídolos en nuestra vida que lo tiene dominado está usted obsesionado por tener más dinero está usted poniendo su esperanza que si alcanzara cierto nivel económico de poder adquisitivo ahora sí finalmente ya entonces ya no va a haber más afán y ansiedad en mi vida es eso lo que usted está esperando cierto artículo cierta cantidad de dinero y ahora sí ya sería feliz realmente no le pediría nada más al señor perversidad avaricia maldad esta palabra maldad prácticamente sinónima de perversidad es la malicia en general malos pensamientos malas intenciones hacerlo malo si algo se escapó de los tres primeros entonces este último lo atrapa todo lo que hacemos que no es conforme a la ley de Dios es malo cualquier acto o intención que no conviene delante de Dios aquí se nos dice se está lleno de eso lleno de maldad nuevamente esto va en contra de lo que es la percepción general de las personas que nosotros somos personas buenas pero que son los malos que hacen bulla somos los buenos que no nos hacemos sentir no no lo que se está sintiendo son los efectos de toda la maldad de nosotros porque no somos buenos por naturaleza somos pecadores llenos de maldad segundo grupo empieza con este calificativo los que están llenos de llenos de que llenos de envidia llenos de homicidios llenos de contiendas llenos de engaños y llenos de malignidades llenos de iniciamos con la envidia aunque se parece a la codicia realmente el envidioso no solamente desea otras cosas particularmente le disgusta le carcome la prosperidad de otro no lo soporta no puede ver que a otro le vaya bien es un disgusto por lo que el otro tiene o hace o el simple hecho de que le vaya bien no puede alegrarse genuinamente por la prosperidad de su prójimo la envidia no es solamente lo que se siente es también lo que se hace fruto de la envidia por ejemplo a Cristo lo entregaron por envidia eso lo dicen los evangelios en muchas partes hasta Pilato reconoció eso porque sabía que por envidia lo habían entregado que había hecho Cristo de que lo acusaban claramente un ejemplo de lo que es la envidia no soportaban a Cristo y actuaron contra el Pablo también más adelante en sus cartas desde la cárcel el reconoce que habían personas que predicaban a Cristo el dice que por contienda y por envidia usted sabe que eso hacían algunas personas que lo que estaban haciendo era anunciar a Cristo para restregarle a Pablo nosotros estamos libres haciendo lo que a usted le gustaría hacer ellos no estaban haciendo eso por amor a Cristo pero Pablo en el fondo podía decir pero yo me alegro de que Cristo está siendo predicado pero vean hasta donde llega la envidia la envidia puede llegar a corroer a las personas de que precisamente se involucren en actividades simplemente para que no se lleve el otro todo el reconocimiento yo también puedo hacer lo que él hace yo también puedo estar ahí ¿es usted envidioso? ¿vive amargado por las buenas noticias de los que usted llama a sus hermanos? peor aún ¿se alegra cuando hay aflicción o maldad que viene a la vida de otro? que bien que le pasó eso ¿qué dice eso de su corazón? luego siguen los homicidios hay una curiosidad fonética porque la palabra envidia y homicidios se escriben muy parecido y suenan muy parecido y Pablo los ha puesto aquí juntos envidia con homicidios y no es cierto que realmente en muchas ocasiones las envidias llevan al homicidio de hecho sale en la noticia que actuaron contra alguien precisamente porque eso no aguantaban que le fuera bien para quedarse con las posesiones del otro ya les acabo de decir que a Cristo lo entregaron por envidia ¿para qué? para que fuera crucificado otro ejemplo es Caín que no soportó la alabanza para Abel ¿y qué es lo que hace contra su hermano? lo mató homicidia homicida por eso es que Juan en su primera carta nos advierte que nosotros nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano ¿y por qué causa le mató? porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas ahora yo los invito a buscar primera de Juan 3 para que vean lo que sigue a continuación ¿por qué de nuevo alguien pudiera decir así eso fue Caín que malo ¿verdad? como mató al hermano simplemente porque la ofrenda de él fue rechazada pero es que el camino para el creyente es diferente el de nosotros no es solamente decir ah pastor a mí la verdad me da igual si a alguien le está yendo bien yo no tengo envidia en mi corazón por esas cosas y mucho menos atentaría contra la vida de alguien por eso ¿qué dice Juan? versículo 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos no es solo el acto de llegar a matar porque Dios pone freno a nuestra maldad es que nosotros no nos terminamos matando unos a otros todos los días pero como les digo el camino del cristiano es diferente no solamente no aborrece sino que intencionalmente ama y se sacrifica por aquellos que llama a sus hermanos el otro es el camino del diablo el que ha sido homicida desde el principio el camino de la envidia del rencor del aborrecimiento que también es equiparado con el homicidio como ya también Cristo en el sermón del monte lo dijo muy claro ¿verdad? el que menosprecia a su hermano lo trata de necio de tonto eso también darán cuentas el que guarda enojo pero la lista continúa nos dice también romanos capítulo 1 que estamos llenos de contiendas esa es la actitud del pleitero el que siempre busca la pelea y la confrontación no necesariamente en un tema solamente de puños sino que está deseando la división el causar enemistad el que intencionalmente quiere ¿verdad? que haya problemas ese es contencioso aunque los ministros de la palabra deben ser conocidos como no pendencieros ¿verdad? como Pablo escribe en 1 Timoteo 3 ¿verdad? que el que desea al obispado no debe ser pendenciero eso no es solamente un asunto de los pastores todos somos llamados a no hacer las cosas por contienda por vanagloria sino que nos dice Pablo en Filipenses sino que antes bien con humildad estimando a los demás como superiores a uno mismo uno es el camino de la humildad el otro es el camino del pleito del soberbio del contencioso luego tenemos los engaños estamos llenos de engaños la palabra en el original nos habla de una carnada de un cebo ¿verdad? como la trampa que usted le pone a un pez o a un animal para que lo muerda ese es el engañoso intencionalmente ¿verdad? pone ahí la carnada quiere atrapar al otro en algo es como el tipo de trampa que los fariseos saduceos buscaban contra Cristo ¿verdad? varias veces leemos eso porque buscaban sorprenderle en alguna palabra ese es el engañoso ¿verdad? ese no está buscando el bien del otro lo que quiere ver es donde encuentra algo para tener un motivo contra la persona o para sacar ventaja ¿pone usted trampas para salirse con las suyas? ¿está engañando intencionalmente? tercer grupo el grupo de doce y aquí tenemos a los murmuradores a los detractores a los aborrecedores de Dios a los injuriosos a los soberbios a los altivos a los inventores de males a los desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia los murmuradores encabezan la lista los murmuradores son los chismosos son los que a escondidas esparcen rumores no se atreverían de decir eso en frente de la persona pero si a escondidas si para comerle la oreja a otras personas para que se esparce el rumor y la falsedad en lugar de hablar directamente con el supuesto infractor lo que quieren es sembrar la discordia la lengua de los murmuradores destaca en esas listas de proverbios como de aquellas cosas que abomina Jehová luego tenemos a los detractores o podemos llamar también calumniadores estos ya no les importa abiertamente andan esparciendo el chisme a diferencia del murmurador que lo hace en secreto este no le importa anda con la falsedad a diestra y siniestra luego tenemos a los aborrecedores de Dios poco más hay que añadir vean que abiertamente se nos dice son los que expresan su rencor contra Dios ahora esto es a veces un tanto contradictorio con los que dicen ser ateos verdad dicen que no creen en Dios pero a la vez pelean contra Dios si Dios existe por qué tal cosa no sé dígame este primero existe o no existe Dios hay o no un Dios pero ahí están en su enojo contra Dios por algo porque en lugar de reconocer que todo lo que somos en esta vida se lo debemos a Dios quieren inculpar a Dios acusándolo a él de injusticia en vez de reconocer la injusticia en sus vidas luego tenemos a los incuriosos los incuriosos son también los insolentes son los que desprecian a los demás no tienen reparo en hacerlo también descaradamente ahora sabes como usamos la palabra entre nosotros verdad cuando alguien es insolente o sea no le importa ya lo que piensen los demás abiertamente se comporta de manera grosera luego tenemos a los soberbios que también está muy de cerca con los insolentes los soberbios son orgullosos se jactan de sus logros como si fueran el resultado de sus capacidades y nada más los soberbios son incapaces de pedir perdón no pueden no pueden humillarse ante otro muy de cerca tenemos a los altivos seguimos con la tónica injurioso soberbio y altivo como les digo hay pequeñas diferencias no son términos completamente sinónimos pero si muy relacionados altivo es mejor se siente superior a los demás nos creemos merecedores de más reconocimiento que las personas no nos dan a nosotros el reconocimiento que merecemos no nos tratan como deberían en lugar de reconocer que lo que tienen y lo que son es de parte de Dios porque nada tenemos que no hayamos recibido luego si faltara algo en la lista de maldades continúan los inventores de males somos creativos para pecar además nos las ingeniamos somos como los que el profeta Miqueas denunció en su momento en Miqueas 2 1 hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder no hay nada oculto para nuestro Dios usted sabe si es de estos que llegan a ese punto se acuestan como voy a pecar como lo voy a hacer ya lo tengo inventores de males luego sigue uno que no sé por qué está en la lista verdad porque desobedientes a los padres inocente ahí sí pastor de esta lista yo siempre he obedecido a mi papá y mi mamá no si hay uno que por eso es que yo digo yo estoy seguro es que nadie puede decir aquí que no ha pecado quien puede sostener delante de su padre y decirle con el rostro serio papá tú sabes que siempre te niños ustedes lo saben muy bien ustedes han mentido han traicionado la confianza de sus padres los han desobedecido y esto es parte de la lista debería ser bien conocido para nosotros verdad que los diez mandamientos incluyen honrarás a tu padre y a tu madre un mandamiento que se extiende después a otras esferas de autoridad es decir la obediencia a las autoridades que Dios ha puesto empieza por la obediencia en el hogar por eso no nos debe extrañar que toda una generación que no es criada en que debe obedecer a sus padres luego no se sujete a las autoridades gubernamentales y mucho menos sujetarse a una autoridad eclesiástica a los pastores porque desobedientes desobedientes y por supuesto desobedientes a Dios finalmente tenemos los cuatro del versículo 31 necios desleales sin afecto natural sin misericordia ahorita les explico acerca de implacables pero a partir de este punto los cuatro pecados se caracterizan por algo en el griego empiezan con la letra a que la letra a en el griego en este caso es negación como y nosotros tenemos así palabras en español todavía como afónico verdad sin voz entonces todas estas cuatro empiezan en el original con a entonces pudiéramos también decirlo para tratar de mantener esa idea del original que aquí tenemos a los que están sin sabiduría a los que son sin lealtad sin afecto natural y sin misericordia o sin entendimiento pudiéramos decir bien pero la lista empieza ahora es con los necios estos necios carecen de razón ahora cuando la biblia nos habla de que somos necios esto no es acerca de nuestra capacidad o incapacidad mental es un juicio moral lo que se nos está diciendo es que somos tontos porque queremos porque no escuchamos a dios dios se ha revelado y nosotros hacemos oídos sordos tonto dice la escritura necio porque no escucha la instrucción porque no atiende la instrucción ese es el punto que dios ha hablado y nosotros no queremos escuchar la falta moral en lugar de acudir a la fuente de la sabiduría en lugar de entender verdad como dice el señor mismo que el principio de la sabiduría es el temor a jehová luego siguen los desleales o más apropiadamente los que son sin lealtad al pacto a cual pacto bueno en general aquí lo que se nos está hablando son aquellos que quebrantan el pacto es decir son personas que no son de confianza porque cualquiera que haya sido el acuerdo que usted haya llegado con esa persona no lo va a guardar así haya firmado eso es lo que quiere darse a entender aquí somos personas que no somos de palabra somos dignos de confianza es nuestra palabra de ser tenida en cuenta y hablo particularmente también aquí aprovechando para los miembros cuando hemos pasado aquí al frente nosotros hemos dado nuestra palabra de que nos vamos a someter de que no vamos a rehuir al compromiso que hemos adquirido delante de Dios eso es ser un quebrantador del pacto que cuando viene la dificultad entonces se va y eso aplica en cualquier otra esfera de su vida el matrimonio no está funcionando se va quebrantó el pacto son desleales no pueden sostener un compromiso pero relacionado y también empieza con la letra en algunos textos griegos en ocasiones tenemos esta palabra implacables que aparece también en nuestra reina valera pero es también relacionada con aquellos que faltan a un acuerdo que rompen el pacto ¿por qué? porque estos son más bien que no pueden ser persuadidos a entrar a un pacto es decir ellos no llegan nunca a un acuerdo prefieren estar en un estado de guerra prefieren siempre estar peleando que llegar a la paz que llegar a términos apropiados como les digo estas listas son muy similares también a otras que tenemos por ejemplo Pablo en 2 Timoteo 3.3 describe el carácter de los hombres de los postreros días como y también tenemos una lista extensa casi como esta 19 pecados conté ahí y entre eso se nos dice que son hombres amadores de sí mismos avaros desobedientes a los padres implacables y ¿qué añade después de decir eso? la que sigue aquí también sin afecto natural sin afecto natural ¿qué es esto? también debería explicarse muy sencillo sin afecto natural quiere decir que lo que se espera de usted como hijo es que ame a su papá y lo que se espera de usted si es papá es que ame a sus hijos eso es afecto natural que usted tenga cariño amor empatía al menos por sus parientes por los de la sangre pero no somos así en cada época de la historia las religiones paganas se las han ingeniado para siempre deshacerse de la descendencia no deseada sacrificio de niños sacrificio de mujeres ¿qué más testimonio necesitamos en nuestros días? con tanta campaña por el aborto sin afecto natural que se le tenga que forzar y estar instruyendo constantemente a la mujer para que piense que eso que tiene ahí no es una vida que es algo desechable sin afecto natural es simplemente eso una campaña perversa porque no tienen esa sensibilidad ya siquiera pero no termina ahí porque usualmente hablamos mucho del aborto pero también mucho tiene que decirse de nosotros hijos compadres en su vejez ¿estamos nosotros siendo atentos a sus necesidades o los estamos abandonando también sin afecto natural ok de la falta de deseo de tener hijos que también está entre algunos que dicen ser cristianos no estoy hablando de los que desean y no han podido estoy diciendo de aquellos que no quieren se ha perdido ese afecto natural el amor y el sacrificio que implica tener que amar a otros y finalmente y no debería ser sorpresa que si no tenemos afecto natural seamos también sin misericordia o sea si ni siquiera a veces amamos a los que son de la sangre ¿cómo espera usted que ame a otros extraños ajenos mucho menos con personas que no tienen lazo alguno somos indiferentes al dolor ajeno sin compasión crueles despiadados ¿nos hacemos nosotros de la vista gorda ante el dolor ajeno? si somos del Señor nosotros deberíamos ser conocidos como hombres y mujeres misericordiosos porque misericordia es lo que Dios ha tenido con nosotros y ya mucho más pudiera decirse de cada uno de estos vicios pero hoy opté por hacer un repaso general de esta maldad que aquí se ha denunciado de estos vicios actitudes y hechos pecaminosos pero Pablo no termina ahí sino que después de enumerar todo esto que nos dice versículo 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican y esto nos debe llevar a nuestras propias conclusiones hay alguien aquí que pueda decir inocente por hecho pensamiento u omisión todos acá deberían decir culpable 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 a muchos y a la gran mayoría de estos 21 pecados ¿por qué? porque vean lo que Pablo está diciendo Pablo está diciendo quienes habiendo entendido pecamos no por ignorancia pecamos porque queremos una gran distinción de pecados que si se puede decir fue en ignorancia que lo hice pero lo que Pablo está diciendo aquí es ninguno puede alegar ignorancia de estas cosas son reconocidas en sociedades incrédulas que al menos usted debería amar a sus familiares de que al menos usted debería procurar el bien de su semejante habiendo entendido no solamente que eso está mal sino las consecuencias habiendo entendido el juicio de Dios hermanos y amigos la razón por la que muchos se oponen al conocimiento de Dios es porque ellos saben que si eliminan a Dios eliminan el juicio porque ellos saben que eso es lo que les espera ellos saben que en última instancia si hay un juicio no van a salir bien llama la atención para los que han tenido la oportunidad verdad cuando salimos a evangelizar como muchos tambalean precisamente en esta pregunta usted tiene certeza de que va a estar con el Señor porque muy en el fondo hacen una evaluación y ellos saben cuál es su nota reprobado y es triste incluso algunos que digan que si van que si van a alguna iglesia no puedan tener seguridad de salvación hay otros aspectos chocantes cuando uno compara también esta lista está diciendo Pablo que ser desobediente a los padres es igual que ser homicida o sea los está poniendo al mismo nivel que ser chismoso es igual a ser un aborrecedor de Dios si no Pablo no está dando esta lista para comparar y para que nosotros digamos bueno cuál pecado es peor que el otro el asunto es que si usted lo ha cometido es igualmente culpable porque vean que el resultado es invariable el resultado para todos es dignos de muerte y el asunto es que nadie aquí debe salir pensando que cuál de los 21 es el que el que yo seré no 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 es que de todos estos 21 pecados somos culpables ese es el asunto no es que los chismosos son otros y que los homicidas son otros no son una misma persona es usted usted no ha pecado una sola vez y de un solo tipo de pecado has pecado muchas veces de muchas maneras y si fuera poco no solamente es el hecho de reprobar es como yo les decía al inicio como esos niños que se jactaban de sus malas notas es alegrarse en ello se complacen no es eso lo que pasa no solamente algunos son felices siendo abiertamente borrachos sino que disfrutan con otros borrachos no solamente disfrutan en la perversidad de sus pasiones pecaminosas sexuales sino que lo celebran con alegría y así con cada uno de estos pecados muchos se encuentran con quien hacer mancuerna porque no están contentos con pecar solamente ellos sino en pecar en compañía y es absurdo a veces lo que como hombres podemos decir en nuestra incredulidad han escuchado muchos como dicen que que mejor igual irse al infierno porque más divertido ahí van a estar sus amigos sabes que es una completa irreverencia y falta de sentido de lo que les aguarda porque el pecado hermanos nunca es cosa de risa sino de vergüenza en resumen según nosotros reprobamos a Dios pero es Dios quien nos reprueba nos dice que delante de su tribunal todos seremos culpables como señalaba un predicador si no hubiera Dios como quisiera el mundo poder decir eso si no hubiera Dios no habría pecado pero hay un Dios y hay pecado y habrá un juicio seríamos felices si así fuera porque no tendríamos consecuencias por toda esta maldad pero hay un Dios y habrá un juicio como se presentará usted romanos ya nos ha dado la respuesta solo por la justicia de Dios que se revela por la fe en el evangelio solamente así los que somos reprobados podemos presentarnos aprobados delante de Dios por nuestras justicias nunca pero por la justicia de Cristo si porque nos quita estos harapos sucios inmundos llenos de perversidad y nos da sus ropas limpias de justicia del que nunca pecó para presentarnos como si nunca hubiéramos pecado delante del Señor pero no termina ahí porque el poderoso evangelio no solamente nos da las vestiduras para presentarnos delante de Dios nos da poder efectivo y verdadero hoy para vivir como aquellos que son del Señor para que entonces esa mente reprobada sea cambiada por una mente que se renueva cada día que comprueba la buena voluntad de Dios de Dios no solamente tenemos la justicia de Cristo para el día del juicio tenemos el poder del Espíritu para mortificar todas estas obras de la carne venga Cristo sea salvado por él y tenga ahora una nueva mente y compruebe que no hay nada mejor que la buena voluntad de Dios y deje el pecado oremos nuestro bendito Señor tanto pecado debería dejarnos a los presentes convencidos de que no tenemos como estar delante de ti quita el engaño que pueda tener alguno todavía en su cabeza de que de alguna manera se las arreglará para compensar por el pecado que ha cometido porque no hay otro camino más que el arrepentimiento no hay obra humana que podamos hacer solamente tú nos puedes salvar de tantos pecados que hemos cometido y capacitarnos para vivir mortificándolos ayúdanos Señor para denunciar el pecado por nombre porque aunque desagradable es lo que necesitamos que se nos confronte con el pecado para acudir a aquel único que nos puede perdonar y limpiar de nuestros pecados te lo pedimos por el nombre de Cristo y para la gloria de tu nombre amén y para la gloria no se va a la gloria de tu nombre Gracias por ver el video.